Saludamos a esta hora a Daniel Briseño, abogado especialista en Derecho Público, mágister en análisis político y electoral, además concejal de Bogotá en Colombia. Bienvenido a la mañana de NTN24. Hola Carla, un saludo para ti, un saludo para Hugo y para todos los que nos ven aquí en NTN. Pues abogado, además de esos pergaminos que usted tiene, usted ha sido una persona clave porque ha publicado denuncias muy gruesas en contra del gobierno. Del presidente Gustavo Petro. Pero hablemos de esto que sucedió, porque es que además de que la posición de Colombia fue incoherente, vergonzosa, le da la espalda al pueblo de Venezuela que está defendiendo su voto y su voluntad popular, es equivocada, porque aunque la Cancillería da explicaciones después y dice que no vota porque Venezuela no hace parte de la OEA, pero es que el problema que está generando el éxodo venezolano es regional y Colombia tiene 2,9 millones de venezolanos en su territorio, cifra que podría aumentar definitivamente una postura muy vergonzosa de Colombia aquí en la OEA. Sí, mira, yo creo que hay que recordar aquí un antecedente, esto fue el 22 de agosto del año pasado, en donde Colombia se ausentó, por ejemplo, de votar la resolución en contra de la violación de derechos humanos que se hacía en ese momento contra Nicagua. En ese entonces el Canciller Álvaro Leiva salió a explicar algo muy parecido y es que ellos estaban en una negociación directa, que no había que acosarlos, que no había que presionarlos porque las soluciones se dan en medio de negociaciones y el resultado para Colombia fue fatídico porque nos quedamos sin participar en la violación, en la declaratoria en contra de la violación de derechos humanos en Nicaragua y nos quedamos pues obviamente con la vergüenza de haber apoyado a un gobierno como el de Nicaragua. Ahora nos pasa exactamente lo mismo con Venezuela y el presidente pues luego de un trino en donde posa demócrata, en donde fija una posición que a mucha gente le gustó, que a muchos opinadores y líderes políticos destacaron, pues a estas horas simplemente borra todo lo que escribió, lo borra con el codo y se echa para atrás en el momento más decisivo. Y es que la abstención de Colombia fue una abstención totalmente definitiva porque le faltó un solo voto a la resolución. Ahora yo creo que el argumento de comenzar a atacar las instituciones, que es uno de los argumentos que usa la Cancillería en donde dice que en otros momentos la OEA pues ha estado cooptada por algunos intereses políticos y demás, no es un argumento de fondo que un gobierno en medio de una relación diplomática deba usar. Y claro está, las instituciones no están libres de pecado, las instituciones no están libres de fallos y hierros, pero lo que hoy necesitaba el pueblo venezolano es que desde el nivel internacional se unieran muchos países y el instrumento de la OEA pues era un gran paso, porque esto se sumaba por ejemplo a la declaratoria que hizo ya los Estados Unidos, esto se sumaba a la declaratoria que han hecho desde Europa, muchos países han estado presionando y nos quedamos los países de la OEA pues sin ningún pronunciamiento. Y además tener en cuenta que es que Colombia no es cualquier país dentro de la OEA, la carta de la OEA se firmó aquí en Bogotá, la carta de la OEA y los grandes avances en la OEA, Colombia siempre ha sido muy importante en los avances de esta institución. Entonces yo creo que es un error por parte del presidente Gustavo Petro, pero sobre todo recordando el antecedente de Nicaragua, lo que me queda por decir es que el presidente Gustavo Petro es amigo de sus amigos y hoy dictadores como el de Nicaragua y el de Venezuela pues demuestran que el presidente lo respalda únicamente por intereses ideológicos, por alinearse con una serie de países que hoy tienen intereses compartidos a nivel político y con eso le dan la espalda, como ya se le dio la espalda al pueblo de Nicaragua, hoy le dan la espalda al pueblo de Venezuela. Concejal, el presidente Petro acaba de tuitear hace solamente unos minutos, dice lo siguiente, no es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela, es a los venezolanos a quienes corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establecer la forma transparente como se pueda adelantar un escrutinio con garantías para todos. Nuevamente, un mensaje allí que sienta un precedente más del lado del dictador Maduro que del mismo pueblo venezolano. La pregunta que le quiero hacer es respecto a esa situación, a esa postura que ha mantenido el presidente Petro frente a la crisis de Venezuela. ¿Esto le va a pasar factura a Petro en dos años? ¿Esto está afectando en este momento su imagen como partido político, como presidente, con sus aspiraciones a lo que podría ser un periodo siguiente? Mira, en Colombia, según las últimas encuestas, nueve de cada diez colombianos tienen una mala imagen del señor Nicolás Maduro. Lo ven como un dictador, lo ven como un autoritario y además la mayoría, nueve de cada diez, lo culpan del desastre económico, social y migratorio que existe en Venezuela. El presidente Gustavo Petro decidió tomar partido y tomar partido de forma mentirosa y además de forma conveniente, porque para Petro lo importante es mantener esa autonomía de cada nación y autonomía de cada país y no se mete en ningún tema interno de un país cuando se trata de gobiernos de izquierda. Pero cuando se trata de conflictos en Medio Oriente, cuando se trata de conflictos en Europa, el presidente ahí sí es activo, ahí llama a la comunidad internacional a que se manifieste, ahí sí llama y condena, pero en este pues ahí sí, entonces dice no, no, hay que retirarse y hay que dejar que ellos tomen una decisión. Presidente, parte de una falsa premisa que lo hizo desde antes de las elecciones y es que en Venezuela hay democracia, eso es totalmente falso. En Venezuela no hay un sistema democrático, porque como lo vimos, María Corina Machado, Corina Lloris, fueron totalmente inhabilitadas, perseguidas, la oposición no estaba haciendo una campaña en igualdad de condiciones con el régimen de Maduro quien tenía las armas, los recursos económicos, los medios de comunicación controlados por el Estado y además la forma en cómo se hacía la política. Pero asimismo, María Corina Machado, Edmundo González, tenían todas las de ganar porque la movilización popular fue mucho más grande. Entonces, el presidente Gustavo Petro, al desconocer que hay una ola, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, que rechaza y que ha decidido levantar su voz y ponerle fin a una dictadura de más de 25 años, pues el presidente se la juega hacia el lado político incorrecto y esto obviamente que en Colombia va a tener repercusiones políticas hacia el año 2026. Estar del lado de un dictador como Nicolás Maduro, que además no es una dictadura lejana, es una dictadura únicamente en el país de al lado. Es una dictadura que tiene consecuencias en el día a día, en Colombia, en cada una de las ciudades, porque el efecto migratorio lo vemos todos los días. Las situaciones difíciles que pasan nuestros hermanos venezolanos en Colombia las vemos todos los días. Entonces, el presidente alinearse a esas realidades difíciles que la gente está viendo en la calle, está viendo en los barrios, está viendo en cada una de las ciudades, pues le va a generar un costo altísimo político y sobre todo cuando muchos miembros de su propio gobierno, como el señor Gustavo Bolívar, se la jugaron en favor de este régimen. Sí, concejal, pero a los dictadores, a los totalitarios, considero que no les interesa a veces la popularidad porque siguen haciendo lo que hacen, como en el caso de Nicolás Maduro. Y muy bien lo decía, que la prudencia diplomática en el caso de Colombia ha aplicado con Venezuela, con Rusia, con Cuba, hay que ser prudentes, hay que manejar la diplomacia, reuniones pequeñas, bajo perfil, pero sí definitivamente no aplica con los que no van con sus líneas, Argentina, Perú, el tema de Israel. Y además preocupa también lo dicho por el dictador Maduro, donde se vio en unas declaraciones diciendo, lo elogió, dijo que era inteligente, que además le daba consejos. Aquí hay un dicho que he escuchado hoy que me ha parecido súper propicio y es, el elogio del tirano es la deshonra del demócrata y preocupa el futuro de Colombia en el 2026 cuando Gustavo Petro le está dando consejos a un dictador como Nicolás Maduro. Mira, Carla, para nadie es un secreto la estrecha relación política que existe entre el presidente Gustavo Petro y la dictadura de Nicolás Maduro, a tal punto que es Nicolás Maduro el mandatario que más veces ha visitado el presidente Gustavo Petro durante los últimos dos años, a tal punto que la mano derecha del presidente Gustavo Petro, el señor Armando Benedetti, fue quien estuvo en el primer momento nombrado como embajador en Venezuela, una decisión que muchas veces no entendimos pero que ahora comenzamos a visorar y es que hay una estrecha relación a tal punto que la soberanía energética de Colombia pasa por no explorar ni explotar más hidrocarburos, más gas, que es la crisis en la que nos encontramos en estos momentos, para llegar a negociar directamente con el gas venezolano en medio de un negocio inentendible, en medio de un negocio que va a ser un mal negocio para los bolsillos de los ciudadanos en Colombia, pero que el presidente Gustavo Petro sigue impulsando para beneficiar al régimen. Entonces, a nosotros no nos sorprende esta relación de viejada. Recordemos que el presidente tenía muy buenas relaciones con el entonces dictador Hugo Chávez, ahora lo sigue teniendo con el dictador Nicolás Maduro y esto es lo que se viene y esto es lo que va a haber en los siguientes dos años. Yo estoy esperando qué es lo que va a pasar en los siguientes dos días porque la siguiente decisión que debe tomar el presidente Gustavo Petro si reconoce a Nicolás Maduro como presidente o si reconoce al señor Edmundo González como presidente. En esa decisión, el presidente terminará de tomar o de tomar su partido, pero aquí en Colombia ya todos sabemos hacia dónde va la cosa y es que el presidente terminará jugándosela nuevamente por el régimen, tal como ya lo ha hecho en otras ocasiones y seguirá, sobre todo, alimentando ese discurso en contra del bloqueo de Estados Unidos, que esa va a ser la excusa del presidente para terminar aceptando a Nicolás Maduro y para terminar abanando el fraude que hubo en Venezuela el pasado domingo. Bueno, pero acá también hay dos posiciones también que se encuentran. Una, por una parte de las personas que dicen que y expertos y exfuncionarios que dicen que lo de Colombia ayer en la OEA fue vergonzoso, pero otros también dicen que es una medida cauta por parte del presidente Petro para evitar que la afectación de la migración vuelva a golpear a Colombia como lo hizo años anteriores. Lo hemos hablado durante los últimos días tal vez semanas que de los 8 millones de venezolanos que están en el exilio pues podría presentarse una oleada nuevamente que puede ser de 2, 3 o de 4 millones de personas otra vez migrando y seguramente el primer punto de partida será Colombia, pero el país no está preparado para recibir a esas personas para proveer de salud, de educación y de todo lo que necesitan para vivir dignamente. ¿Sería un problema de dimensiones catastróficas para Colombia? Claro, mira, Colombia no está preparado ni ninguna ciudad inclusive Bogotá donde es el concejal está preparado para una nueva ola migratoria. Sin embargo, la ola migratoria se para y es decir, hay más probabilidades de que no haya ola migratoria si Nicolás Maduro sale del poder, si Nicolás Maduro se atornilla en el poder y el fraude se consuma, pues mucha gente en Venezuela que ya ha anunciado que ya ha venido diciendo que seis años con Nicolás Maduro más en el poder pues sería desastroso para Venezuela, sería el inicio literalmente de un estado fallido como Cuba, pues terminarán saliendo masivamente en una nueva oleada por toda Latinoamérica empezando por Colombia. Entonces, los que dicen que la decisión cauta del presidente es para evitar un tema migratorio pues están totalmente contradiciéndose porque es precisamente en la salida de Nicolás Maduro del poder en donde podría esa ola migratoria pues pararse, podría detenerse un poco o por lo menos moderarse. No vamos a decir que con la llegada del mundo González todo va a cambiar de forma inmediata porque en caso tal de que ellos recibieran el poder van a recibir un país totalmente desfinanciado, quebrado, un país totalmente cooptado durante 25 años por unas pequeñas élites del régimen que muy difícil las van a soltar. Pero el trabajo y esa voz de esperanza hará que muchos venezolanos digan no, venga, vamos a esperar un rato, nos vamos a seguir quedando en Venezuela y no vamos a salir a buscar una mejor vida por fuera de este país. Entonces yo creo que ahí hay una contradicción muy grande entre quienes ahora le llaman moderación al presidente, ahora llaman que esa moderación del presidente va a evitar esa crisis migratoria cuando es todo lo contrario. Sí, sí, tiene una prudencia diplomática selectiva. Daniel Briceño, abogado especialista en derecho público, mágister en análisis político y electoral y además concejal de Bogotá, la capital de Colombia. Gracias por acompañarnos en la mañana. Ustedes por la invitación.